Hola a todos, les presento el libro Dios de Arena, que estará presente este 2023 en la Feria Internacional del Libro. Fue lanzado el año pasado junto a Ediciones Altasor, editorial que viene haciendo una labor importante en el campo de la historieta, y que presenta este libro como el tercero de su colección Albatros, con la edición de Carlos González Ocampo. Quiero agradecerle a quienes adquirieron el libro, y para quienes aún no lo han visto o no lo conocen, puedan tener una mejor idea de lo que trata. La historia se desarrolla en un futuro post-apocalíptico en Lima y algunas partes más del Perú, donde las instituciones han colapsado y no hay gobierno. Nunca hubo mucha tecnología desarrollada, es tal cual el país que conocemos, pero en un futuro quizás no tan distante, por lo cual no sería como el Cyberpunk, sino más bien como una distopía chicha, ya que chicha es la mezcla de muchas culturas que tenemos en el Perú, y distopía por estar en un entorno injusto, indeseable, negativo. Y es aquí donde surgen las bandigas que tratan de imponerse sobre otras, peleando por zonas y recursos, hasta que una de ellas sobresale entre el resto porque además de violencia, su líder usa la manipulación. Muchos de estos casos están inspirados en las organizaciones coercitivas con líderes mesiánicos, que usan una fachada de culto religioso, por ejemplo, pero se trata sólo de una organización criminal, que busca beneficiarse de personas desesperadas, con problemas económicos, personales, de autoestima, ofreciéndoles una solución rápida y hasta mágica a sus problemas. Y también se inspira en la violencia urbana que gana terreno ante la inacción de autoridades. El personaje principal, Cop, hará frente a este nuevo grupo, ya que ve afectados sus intereses personales. Eso sería Grandes Rasgos. Es un cómic de 80 páginas a full color, una historia autoconclusiva o one shot, como se conoce actualmente. Gracias a todos los que compraron el libro y a los que se animarán a comprarlo. Como dije, estará este 2023 en la Feria Internacional del Libro. Están 16 de ediciones Altasor. Es un gran apoyo para poder seguir en este camino de hacer historieta o cómic en el Perú, que conlleva mucho esfuerzo y horas de trabajo. Así que ayuda mucho si lo difunden con sus amigos, enemigos, gente que esté interesada en el cómic o la lectura en general. Así podemos seguir con más proyectos de este tipo y seguir mejorando la movida comiquera del país. Muchas gracias por ver el video y hasta pronto.